Bajaron tres campesinos de la punta de la sierra La noche casi caía y en el pueblo había feria Tenían que cruzar la plaza para pasar esa hierba Los rurales preparados ya sabían de su llegada Con armas de alto calibre y perros que los rastrearan Para poder atraparlos y no se les escapará Jorge le dice a Pedro revisa muy bien tus armas Y tú Miguel por detrás para que cuides la carga Pedro brilló por delante para esperar la brigada Cuando llegaron al pueblo la gente corrió a esconderse Solo el gobierno quedaba en esas calles sin gente Valle de Juárez, Jalisco, ya perdiste dos valientes Perdió 28 el gobierno y mueren dos de la mafia Porque Miguel regresó con sus tres mulas cargadas Volvió a sus escondites sin que le pasara nada Palomita mensajera Palomita mensajera Vuela y sube a la sierra Anda y dile a Miguel Que ya los jefes lo esperan Que busque nuevos caminos Y no defraude a la mafia Que ya los jefes lo esperan 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 Que ya los jefes lo esperan